La tercera consecuencia del estreno en Berlín es que se procede a llamar a los responsables de la película y, curiosamente, el juez decide solamente encauzar al director de la película. La película le llega por encargo, no es un tema que ella, en principio, quiera contar. ¿Por qué no se encausa a Alfredo Matas? ¿Por qué no se encausa a los guionistas? Él explicó, bueno, no entiendo por qué está procesada Pilar, porque esta señora es la directora de la película, el responsable de la película soy yo. Pilar hace suya esa película. Y el juez efectivamente actúa contra ella y la obliga a asistir a cada 15 días al juzgado militar a firmar. El 15 de abril se produce la declaración de Pilar Miró que resulta procesada. En Madrid, a 15 de abril de 1980, resultando que de la prueba documental aportada y del visionado de la película El crimen de Cuenca, de la cual es directora y coautora del guión Doña Pilar Miró, se aprecian minuciosas escenas de torturas y de malos tratos por miembros del Instituto de la Guardia Civil contra dos detenidos. Habiendo dado lugar, se declara, procesada por esta causa a Doña María Pilar Miró Romero, con la cual se entiende en 1888. Lo mandó y lo firma su señoría, de lo que doy fe. Juzgado militar permanente número 5, Capitanía General de la Primera Región Militar de Madrid. Me pidió que estuviera a su lado cuando le comunicaran la noticia de su procesamiento. Yo la acompañé, estuve con ella y después le dije, tranquila, nos vamos a ir a comer, porque no han acordado contra ti ninguna medida que pudiera complicarte la vida. Evidentemente era más mediática una mujer, era más interesante tener una mujer y era más portada de periódicos y el proceso siguió con Pilar. Siempre Pilar estuvo acompañada de Alfredo, jamás la dejó. Y ya te digo que se vivió con ansia, con un poco con temor, pero bueno, con serenidad. Lo que le pase o no le pase a Pilar Miró, será lo que le pase o no le pase a las mujeres de la democracia española. Gracias. 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 Gracias.